Nos la va a ofrecer Noxium y en particular Juan José González. Juan José es ingeniero en electrónica por la Universidad de Málaga y actualmente es el director de desarrollo de negocio de Noxium. Le voy a hacer el micrófono. Muchas gracias. Gracias. Bueno, finalmente Antonio Corral, que es nuestro CEO, no podía asistir y en su nombre pedimos disculpas y voy a impartir yo la charla. Noxium somos una ingeniera en electrónica, somos fabricantes de equipos hardware que diseñamos equipos de comunicaciones industriales para aplicaciones donde se requiere de una conectividad en tiempo real. Venimos desde el 2002 comprometidos con sectores muy críticos donde se demandan una alta fiabilidad y disponibilidad de la información. Dentro de nuestro enfoque estratégico de la IoT, venimos desarrollando productos de comunicaciones basados en la tecnología LPWA, Lower Power White Driver. Básicamente porque son tecnologías que soportan comunicaciones de baja densidad en datos con una alta eficiencia energética y coberturas realmente muy amplias. Dentro de LPWA hemos apostado por enfocar nuestro producto en las tecnologías LTE, principalmente en Narrovan y OT, que es ahora mismo la infraestructura que Vodafone en ese momento tiene desplegada y sobre la cual podemos o estamos desarrollando pilotos. Y ahora vamos a comentar los resultados experimentales que venimos ya obteniendo. Y también con la tecnología KTM, que en breve yo creo que van a ser las dos que se van a imponer en el sector de cualquier aplicación IoT de calidad realmente industrial. Cuando hablamos de estas dos tecnologías, ¿y por qué apostamos por ellas? Pues básicamente porque son bandas licenciadas, estamos hablando de estándares industriales, que van a venir soportados por las principales operadoras mundiales. Realmente son tecnologías con una muy alta penetración, tanto en interiores como en sótanos. Ahora cuando hablemos de los resultados experimentales, os transmitiremos en qué situaciones es excesivamente crítica. Hemos podido hacer pruebas y la trama, pues el dato ha sido realmente captado sin ningún problema. Obtenemos una cobertura muy ampliada y muy mejorada con respecto a otras tecnologías. Realmente el consumo, y damos fe de ello, estamos hablando de que están muy optimizados y tenemos un ultra bajo consumo, llegamos a un ultra bajo consumo. Y entendemos a día de hoy que por el fácil despliegue y los bajos costes que va a suponer esta tecnología, sin duda en el sector del agua, estamos casi convencidos que se van a imponer para lo que es la telemedida y la telemetría del Smart Water Metering. Nosotros, basados en esta tecnología, hemos puesto foco en nuestros productos y a día de hoy tenemos cuatro líneas abiertas con esta tecnología para despliegue IoT de uso inmediato. Hablamos de equipos para medir la contaminación del aire, la calidad del aire. Hablamos de soluciones para la gestión de residuos en entornos urbanos. Ya empezamos también, basados en nuestras tecnologías, empezamos a hacer la telemedida de contadores eléctricos y de gas, pero lo que hoy aplica, obviamente, y es la demo y todos los resultados que venimos a poner, sería nuestra RMU Aqua, que es nuestro producto ya que podemos pasar a producción con total garantía de éxito desde inmediato y se basa, bueno, sería para la telemedida de contadores de agua, contadores electrónicos de agua basados en la norma UNE 82.326 o bien contadores de pulsos mecánicos, pero todos basados en tecnología LTE. Entendemos que esto va a suponer un cambio realmente importante en lo que es la transformación digital de las empresas de agua, de las utilities de agua, porque entendemos que esta tecnología ya sí va a permitir disponer de la información en tiempo real. O sea, ya vamos a trasladar ese dato para que la utility realmente sea capaz de convertirlo en información útil para su inteligencia de negocio. Y los vectores diferenciales que esta tecnología va a aportarnos, pues básicamente le van a aportar a las distribuidoras de agua una mejora muy importante en lo que es la explotación y operación de sus redes, pues que le va a permitir tener un conocimiento perfecto del balance de su infraestructura de aguas, mantenimiento preventivo y los tiempos de servicios, planificación y anticiparse a cualquier incidencia. O sea, la gestión de recursos que directamente va a tener una repercusión en sus costes de operación considerable. Y, por supuesto, en la gestión de sus clientes, como aporte de valor a sus clientes finales. Le va a permitir modelar con conductas de consumo, va a conocer en todo momento el comportamiento de consumo por temporalidad de los usuarios finales, le va a poder permitir segmentar, identificar cómo sería su estructura real de consumo de agua, lo que a lo mejor eso va a redundar en costes económicos para todos los usuarios, sin duda, y establecer precios puntuales por localización, por hora, en fin, entendemos que tener la información del dato en tiempo real, que ya va a ser una realidad con este tipo de tecnologías, pues va a suponer una importantísima transformación digital en las empresas de agua. Esta sería, esta es nuestra solución global de middleware, nuestra plataforma IoT se llama Sócrates IoT Aqua, que es un middleware de código abierto, con capacidad de integrarse en otras plataformas IoT, incluso en los sistemas de gestión de los clientes. ¿Vale? Y ahí es donde vamos a depositar nosotros, tanto la trama de la telemetría, nosotros como fabricantes de equipo, pues vamos a disponer del dato del comportamiento de todos los dispositivos remotos en campo y, por supuesto, la trama, la trama del dato, que es la que realmente, la que obtenemos de los contadores, pues la podemos también disponer en servidores donde nos diga el cliente. ¿Vale? Este sería nuestro equipo, nuestra RMU, este es nuestro equipo hardware, que en este momento, pues, ya trabajamos tanto, tiene chip cerrado tanto en Narroban como en Catemi, aunque los pilotos pues han tenido que efectuar sobre Narroban, son capaces de gestionar hasta 50 dispositivos en batería de contadores, hace lectura de todas las tramas que exige la norma UNE, tanto trama A, A+, B, C, tiene una envolvente estanca, IP68, y hemos conseguido, con unos algoritmos realmente inteligentes, pues hemos conseguido hacer muy óptimo el consumo de la batería y la transmisión del dato segura. Bueno, todo este equipo hardware y toda la plataforma, pues la tenemos disponible en nuestro stand de 23, y podemos hacer, estamos haciendo demos a todo el que quiera verlo, porque, para que veáis cómo opera la tecnología. Vale, y esto sería una tabla resumen, que creemos que es lo que realmente aporta valor hoy aquí en la charla, que viene a condensar toda la experiencia que venimos trabajando en los últimos 6-7 meses con tecnología en Narroban concretamente. Ha sido un despliegue muy interesante en el cual venimos aprendiendo todos, venimos aprendiendo incluso la operadora con su infraestructura, en este caso ha sido Vodafone, con su infraestructura Narroban, venimos también colaborando muy estrechamente con el fabricante de chips de radio, como en este caso concretamente la gente de Ublox, y con nuestro equipo. Entonces, todos hemos estado aprendiendo, porque realmente no había nada al respecto y se ha tenido que ir optimizando tanto el firmware de Ublox como el nuestro, como la infraestructura de Vodafone. Hemos tenido un campo de 15 unidades RMU en diversos pilotos, con diversos clientes de primer orden. Con esas 15 unidades hemos estado gestionando la telemedida de hasta 201 contadores, hemos tenido baterías de contadores del orden de 25 o 30 contadores por instalación. Al ser proaspiloto, el cliente siempre ha optado por instalaciones muy críticas, donde realmente debíamos demostrar la efectividad de la transmisión y la recepción del dato. Hemos estado hablando que en entornos de interiores, en un sótano menos tres, hemos estado haciendo la telemedida de una batería de contadores de hasta 25 o 30 contadores y no se ha perdido ninguna trama del dato, algo hacia arriba. Contadores que, o sea, en un sitio en el cual con el móvil, con el propio móvil, pues no teníamos cobertura 3G ni 4G para poder contactar con el centro y realmente contrastar que el dato había llegado arriba. Eso nos da un ejemplo de la enorme penetración que tiene este tipo de señal. Pues en torno a estos seis meses hemos sometido a un alto estrés las unidades remotas. Algunas de ellas enviaban datos reales en tiempo de cada 30 minutos, otras estaban configuradas en tiempo de una hora, de cuatro horas, en fin, podremos con nuestro equipo incluso hemos desagregado la parte de la lectura de los contadores y la parte del envío de la trama o del dato hacia arriba. Podemos, por ejemplo, estar haciendo a modo de data logger cuatro lecturas diarias almacenando el resultado de todas esas medidas y después haciendo un envío directo al centro con objeto de optimizar, por supuesto, tanto el consumo y ese compromiso que hay entre el consumo y la información. Pues como resultado en estos meses hemos tenido un total de más de 25.000 tramas con datos de medida, tanto trama A como B y C, de las cuales arriba han llegado del orden de 25.700. En fin, en definitiva, hemos tenido en esta ventana de tiempo de las pilotos una efectividad de casi un 98% de la fiabilidad del dato a las arriba. 98% que podría haber sido perfectamente, el 100%, pero obviamente hay que entender que hemos estado en un entorno experimental por parte de todos, de la operadora, del fabricante de chipes de radio y nosotros como fabricante del equipo de telemedia de contadores. Estamos hablando de un promedio de calidad de la señal en torno a 10, pero nos hemos encontrado en situaciones que hablamos de un RSSI de 2 y 3, o sea, realmente bajo que con cualquier otra tecnología estamos convencidos de que no hubiera sido posible la telemedida, o sea, captar la información o disponer la información a base arriba del dato. Y lo que sí tenemos un dato, y esto es certero, es que con nuestra batería, nuestro algoritmo, o sea, con nuestro módulo de baterías, nuestro paquete de pack y nuestro algoritmo, que realmente gestiona un ultra bajo consumo del comportamiento de consumos internos y de operación del equipo, hablamos de que podemos estar hablando en torno a más de nueve años con total certeza de estos equipos en campo, que sin duda es uno de los principales factores que las utilidades de agua buscan, ¿no? El tema del ultra bajo consumo y de la autonomía en campo manteniendo la efectividad en la medida y la fiabilidad y disponibilidad del dato. Pues eso es todo por nuestra parte. No, no, no. Muchas gracias.